Muy caliente el día de hoy aquí en Seattle, el día está tan precioso, ay no me lo puedo creer que precioso está el día hoy aquí Ah, definitivamente no, mi face no, mi cara no, mi cara no Ay concholes felinas, felinas mírenme las piernas, las tengo peludas, ¿ustedes saben por qué las tengo peludas? Ay todavía tengo pintura, porque, miren, porque Todavía no se me agarran para hacerme el wax y el wax que me estoy haciendo, ay que flaca, dejé de hacer otra cosa y aquí también tengo pelitos, miren Y pero es porque estoy esperando el wax, felinas mí, mi esposa, mi suegra me trajo Doris, no le voy a decir mi suegra porque la considero ella mi mamá, no me gusta el término mi suegra Me trajo esto de México, ustedes saben que ella tengo uno azul, ella no es mexicana, pero ella vive en México De hace muchos años, mi suegra es franco canadiense Y ella vive en México desde hace muchos años, me trajo eso, está preciosa, lo hacen a mano los huicholes Porque ella vive en Sayulita, que es un pueblito costeño, playero, que está al lado de Puerto Vallarta Me encantó, miren, aquí tenemos una perrita, ahora ustedes van a ver una perrita estos días Felinas, ya todo el mundo está durmiendo, ya Tiago está durmiendo aquí, lo tengo que pasar para su cama, que su primito está aquí Ustedes no lo han visto porque vino dormido, Delphi fue a buscar a Cala, fue a buscar a Cala Y de ahí se fueron al aeropuerto a buscar a mi suegra, a la mamá de Delphi Y vino Cala durmiendo y Tiago despierto Entonces, nada felinas, yo las voy a dejar, me voy a desmaquillar Y será hasta mañana, las quiero un montón Ya Delphi se va a poner celoso Muy buenos días, mis felinas El día de hoy, mi suegra está aquí en la casa Y ella es una persona que a ella no le importa que la graben en video Ella es diferente a los hijos y a mi suegro Ella vino a visitarnos por verano Ella siempre se va para Canadá, pero este año quiso venir con nosotros Para acá y nosotros bien felices porque nosotros vivimos prácticamente solos aquí en Searo Mi suegro vive aquí, pero mi suegro siempre está en su mundo aparte Que está saliendo, que se va del estado, que se va de un lado para otro Y casi nunca estamos con ellos, aunque mi esposo cuando él está aquí Él va a su casa y lo visita cada mañana Cada mañana él va y visita a su padre Pero, una vez, una vez, una vez Pero mis felinas Mi suegra está aquí y estamos bien contentos Yo me levanté y no la saludé desde la cama Porque no podía quedarme tanto tiempo en la cama hablando con ustedes Como la hago siempre Tenía que jondearme Y me encontré con que ella y los niños estaban despiertos Y le hizo desayuno a los chiquitos Y nada, aquí está Ámbar, se le ve la cara recién despierta, ¿verdad? Ahí está Ámbar, ella hizo un desayunito aquí, unos huevos revueltos Ay, que yo como que quiero de estos huevos Ahora voy a comerme algo y Hablo con ustedes y ahora me voy a hacer un batido verde Bueno, felinas, yo tengo ya la cosa para mi batida Tengo medio, un cuarto de aguacate Solamente un cuarto de aguacate Un cuarto de aguacate Para proporcionarle grasa natural al cuerpo Tengo una manzana verde por la fibra Y también una rama de apio Tengo mi colágeno que uso regularmente en polvo Que ya ustedes lo han visto en otros videos Y tengo leche de almendra Tengo dos cucharadas de linaza Y tengo un pedacito así de jengibre Eso es todo Bueno, felinas, ya está mi jugo Ahora lo voy a echar en el recipiente Donde me lo voy a tomar Este jugo es bueno Les voy a decir el por qué ahora, mis felinas Este jugo es bueno Porque el aguacate le proporciona a tu cuerpo La grasa que necesita saludable Y también las manzanas Ustedes saben que tienen muchas propiedades Al igual que el jengibre También el apio tiene mucha fibra Entonces este jugo es bueno Porque te ofrece cosas que no puedes obtener de por sí Comiendo en el día cosas normales Necesitas hacer jugos Para ofrecerle a tu cuerpo Las energías que tu cuerpo necesita Y también las propiedades La leche de almendra es mucho mejor que la leche de vaca La leche de almendra Claro que la leche de vaca tiene grasa natural Pero ya estamos agregando grasa natural del aguacate La leche de almendra contiene 50% más Aquí está La leche de almendra contiene 50% más calcio Que la leche de vaca Con eso les digo que la leche de almendra Si es por el calcio que la quieres usar Tiene mucho calcio Entonces como suplemento Solamente estoy usando mi colágeno Porque ya después de que la mujer entramos a los 30 La producción de colágeno es más lenta Entonces y es menor Entonces necesitamos consumir cosas así Para que nuestra piel tenga una diferencia Y el colágeno de nuestro cuerpo Se incremente con estos jugos Y Son súper sabrosos Si hombre felinas Aquí también lavamos los platos Aquí se tienen que lavar los platos también No son blocks mágicos Que te encuentras que Al otro día aparece todo Y es porque nada más se graba un poquito Y después se ponen a hacer No, aquí se tiene que hacer de todo felinas Quería mostrarles esto Mi cuñada le mandó A Cala Mandó a Cala para acá Porque aquí está la abuelita Hasta que ella venga más tarde Entonces ella lo mandó desde el día de ayer Duerme aquí en la casa Entonces ustedes saben que nosotros Le ponemos una mochila normal A nuestros hijos y todo Para irse ya Para dormir en casa de un familiar O irse de paseo Ella miren qué lindo Miren qué canastita Ella puso la ropita en esa canastita Y así él vino con su canastita Vamos a buscar a los niños Quito Para que no salgas en el video Vamos a buscar a los niños Al parque Con mi suegra Que están en el parque Está muy caliente El día de hoy aquí en Seattle El día está tan precioso Ay no me lo puedo creer Qué precioso está el día hoy aquí Digo sí me lo puedo creer Porque los días De primavera a verano Son los mejores De Estados Unidos Aquí en Seattle Bueno vamos a ir a Ay qué caliente No desfino Te metas a ti Te va a morir Y nada Voy a buscar a los niños Al parque Cuando esté con ellos Les muestro un poquito de ellos Felinas ya estamos en el parque Va a poner esto Hay mucho sol el día de hoy Pero qué rico Qué rico de verdad Felinas estamos en el parque Estamos buscando a mi suegra Y a los niños Nada Solamente me tuve que quedar aquí Porque me quedé en un parqueo De deshabilitado Que era lo único que había Porque no nos podemos parquear En la calle Y No sabíamos qué hacer Entonces Lo que le pusimos fue La flashlight Y ya O sea La luz es intermitente La pusimos Y Y ya Estamos esperando Cuando venga una persona Lo que Si yo veo que viene un deshabilitado Que necesita El 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 parqueo Lo que yo hago es Por eso me quedé aquí en el carro Y mi esposo se fue Pero Estamos Muy 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 contento De verdad que yo estoy muy contenta De que mi suegra esté aquí Porque Ella es una persona muy activa Y siempre le da alegría a la casa Y vino más con Isla Que es la perrita de De mi cuñada Estoy Súper Súper Feliz La gente me está mirando Pasa por aquí Me encuentra hablando Tele Ah Me encuentra hablando solo en el teléfono Que linda Me veo así Yo no sé Que es lo que se tiene la gente con mi nariz Que es lo que tiene la gente con mi nariz Yo te voy a decir una cosa A ti Si tu eres de los que me he hecho comentarios Diciéndome como peor en la nariz Y yo tengo problemas con mi nariz No Yo no tengo problemas con mi nariz Yo estoy feliz Que mi nariz se vea perfilada Solamente de lado Yo estoy feliz Ustedes se imaginan Que yo le cambie la proporción A mi rostro Y me ponga la nariz más pequeña Esa no soy yo Entonces Donde está Dixibel Esa no soy yo Así que no me digan Que hay que narizota Y que bla 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 Porque hay gente que tiene la nariz peor que yo Y no se lo pera Entonces por qué yo me tengo que operar Seré yo familia de Michael Jackson Johanna ha dicho Hélène ha dicho Que j'ai des airs de lui Delphi se parece mucho sutil Y Dixi dice Que me parezco a él Se parece si Claro Tiene hasta la nariz igual La misma Sabes que cuando Seguro en persona no se parezcan Pero en fotografía Lo que yo he visto Se parece bastante Mis tías dicen lo mismo También Y las conocen en persona Detrás de una guerrera Hay una Un batallón Se le dice Yo no sé Eso lo acabo yo de inventar Ahí viene toda mi familia saliendo Tiago Peleando como siempre Mi suegra Charlene Cala y Delphi Y Amber se quedó en la casa Porque Íbamos para el parque nada más Llegamos a la casa Y ayer me llegó Mi tarjeta Paypal Estoy dándole cariño A Isla Porque yo creía Que ella se había hecho Caki en la alfombra Pero era mentira Era una albóndiga Que se estaba comiendo Y yo media ciega La vi como otra cosa Y la castigue Y la metí para el patio Le dije que no Yo no le pegué Pero le dije que eso no se hacía Y la hablé bien fuerte A Isla Y se llama Isla ¿Qué estás haciendo chicos? ¿Qué estás haciendo? Oh Que no se pique el ojo ¿Qué tú haces ahí a Laura Y la puputa Lola ¿Qué tú haces ahí a la hora De la puputa Lola Ah ¿Qué? Estás rascando tu parte íntima Con una alfombra ¿Qué tú haces ahí a la puputa Lola? ¿Por qué no dos? 20 minutos Dos días Vamos a hacer dos días Sí Es dos Es dos En el centro Ay Felinas El día de hoy Yo no la pude grabar mucho Porque como tengo a mi suegra aquí Yo tenía muchas cosas que hacer Y me da puro estar grabando Pero a ella no le importa Es nada más cuando mi esposo está aquí Que dice Ay Deja de grabar Y esas cosas Bueno Felinas ¿Qué les tengo que decir? Ahora mismo tengo a los chiquitos aquí Al lado mío Ellos se van a dormir Ya aquí son las 11 y 16 de la noche Sí Hasta esta hora se van a ir a dormir Porque como Tienen mucho que no se ven Cala vive en Los Ángeles Y Tiago aquí Entonces Se la han matado Se han pasado La noche entera Nosotros vemos el os Ajá El os es el dot Ah ok Entonces Felina Nada Yo ahora mismo estoy en la computadora Les estoy subiendo un video Que es de 71 Ya lleva 71% Y es el organizador Que les dije Ya después de esto Solamente me toca irme a bañar Y a descansar Me duele bastante la espalda Porque estaba haciendo muchas cosas El día de hoy Cosas que no tenía que grabar Porque en realidad No son cosas interesantes Son solamente Terminal de organizar el cuarto Grabé un pedacito ahí No mucho Porque cuando me pongo Con la cámara en la mano Por el celular Me quita tiempo Y no avanzo En lo que estoy haciendo Pero nada Felinas Discúlpenme si este vlog Fue un poco aburrido Pero acuérdense Que no todo tiene que ser Alegría y chercha Mi vida también Tiene días aburridos No todos los días míos Son divertidos Y nada mis chicas No me queda más que decirles Solamente que se queden ahí Esperando el vlog de mañana Que espero que sea Un poco más divertido Vamos a ir al spa Vamos a hacerme tatuaje En esta semana Tengo muchas cosas que hacer A ponerme extensiones de pestañas A ponerme extensiones de pelo Tengo muchísimas cosas que hacer Y a todo esto Ustedes me van a acompañar Sale Bye Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!